Yo los invito a que busquemos en la Palabra de Dios, Mateo 5. Busque Mateo 5 en la Biblia porque estamos viendo una serie que se llama El Sermón del Monte. Y El Sermón del Monte va desde el capítulo 5 de Mateo y va hasta todo el 7 y ahí partecita del 8 donde dice que Él descendió. Entonces, El Sermón del Monte es un sermón que Jesús dio, un sermón muy poderoso donde trae riquezas espirituales y doctrinales muy maravillosas. Entonces, hay ubicados, yo los invito a que se queden en Mateo 5 que vamos a estar leyéndolo constantemente. Antes de iniciar, yo los quiero invitar a que ustedes me acompañen haciendo una oración, pidiéndole a Dios que sea tomando este tiempo, que sea el guiándonos y permitiendo que sea un tema muy revelacional para cada uno de nosotros. Mi buen Dios, gracias te damos, Padre, por darnos la bendición de poder venir a la iglesia, Señor, a tu casa, a recibir tu Palabra, Señor, a escuchar lo que tú nos quieres hablar. Hoy queremos, Señor, pedirte que lo que tú nos hables, Señor, no nos hagamos los de oídos sordos, sino que procuremos, Señor, lo que más podamos y te pedimos a ti, Espíritu de Dios, nos ayudes a ser hacedores de tu Palabra. Quédate con nosotros y permite que, entonces, este tiempo sea un tiempo maravilloso, donde lo disfrutemos, Señor, y donde se nos pase aún el tiempo volando por todo lo que vamos hoy a aprender. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y Amén. Amén. Bueno, entonces, el tema de hoy se llama, y es la primera parte, entonces, primera parte para que no se vayan a perder las otras, ¿sí? Es superando la justicia de escribas y fariseos, ¿cierto? Superando la justicia de escribas y fariseos, accediendo al reino de los cielos. Si usted lee ahí en su Biblia, el versículo 20 de Mateo 5.20, vamos a mirar por qué el nombre del tema y lo que se va a desencadenar de aquí en adelante en nuestro cerromón del monte. Bien, entonces, quiero comenzar leyendo ahí, quiero comenzar leyendo lo que dice aquí Mateo 5.20, que aún en la presentación también está. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Jesús, hace ocho días, ¿cierto? Terminamos nuestro sermón con este versículo, con el versículo 20. Y hoy yo lo quiero retomar porque esto nos va a anclar a lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, no perdamos de vista este versículo, porque este versículo lo vamos a estar recordando todos los sábados que estemos viendo acerca de cuál es esa mayor justicia. Lo que yo quiero que ustedes se pregunten en este momento es, ¿cuál entonces es esa mayor justicia que nosotros necesitamos para entrar al reino de los cielos? Entonces, partiendo de esto, quiero comenzar en este día con un texto que encontramos también en el libro de Filipenses. En Filipenses, he querido traer esta porción de Filipenses 3.4.6, ¿cierto? Porque es el testimonio de un hombre, aquí en Filipenses 3.4, es el testimonio de un hombre que en una época de su vida fue fariseo. Y lo que ustedes acaban de leer en el versículo 20 de Mateo 5 es de que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces, vamos a escuchar un testimonio de alguien que fue fariseo como nada más y nada menos que es uno de los mejores apóstoles o de los de más impacto en la vida de los gentiles en la época de la iglesia primitiva y pues queremos hablar de él, ¿cierto? Y es justo porque las últimas palabras del Señor Jesucristo nos dice lo que leímos en el versículo 20. ¿Y qué nos va a mostrar a nosotros el testimonio de Pablo aquí en Filipenses? Nos va a mostrar que verdaderamente Pablo sí entendió el mensaje de Jesús. Pablo sí entendió el Evangelio. Pablo sí se dio cuenta de que si su justicia no superaba a la de los escribas y fariseos, él no podría entrar al reino de los cielos. Porque mire lo que dice Pablo en Filipenses 3.4.6. Aunque yo, habla Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea en la carne, o sea en mis fuerzas, si alguno piensa que tiene de qué confianza en la carne, yo me hablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. En cuanto al celo, dice perseguidor de la iglesia. Y ojo, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice él, irreprensible. Mejor dicho, uno diría la descripción que este hombre está haciendo en la carne de él, que por sus propias fuerzas, dice, tiene el cielo ganado. Y yo sé que muchos de los que vienen a la iglesia, muchas veces tienen ese sentir. Tienen que, no, ya yo tengo el cielo ganado, yo busco a Dios, yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a las reuniones, yo ofrendo a la iglesia, yo ayudo a los necesitados, ¿cierto? Pero el Señor, lo que tenemos que entender que en este sermón del monte es que el Señor nos quiere coger y nos quiere zarandear y nos quiere decir, ojo, que no es en tus fuerzas, no es con la justicia de los escribas y los fariseos que usted va a heredar el reino de los cielos, sino con la verdadera justicia que satisface al Señor a lo que Él nos está llamando. Bien, ahora entonces, quiero que sepamos que estas palabras que el Señor está haciendo nuevamente en el versículo 20 de Mateo, por eso quédese ahí en Mateo, las palabras que Él dice acerca de que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son las que van a dominar el resto del sermón del monte de aquí en adelante. Por lo tanto, yo quiero que a ustedes les quede muy claro acerca de qué es lo que Jesús está diciendo aquí. O sea, ¿qué es esto que nuestra justicia tiene que ser mayor a lo de los escribas y fariseos? O sea, ¿qué es eso? Porque usted dice, ah, claro, entendido, tengo que tener la justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Listo, entre al reino de los cielos. No, entendamos, no seamos solamente unos leedores por encima, sino profundicemos, comprendamos y apliquemos. Y eso es lo que yo quiero, que nosotros como iglesia lo hagamos la tarea. Entonces, hay una estructura que tiene el sermón del monte, que alguna vez yo la mostré, pero hoy quiero nuevamente traerla, está en la diapositiva. ¿Cuál es la estructura? La estructura del sermón del monte es que arranca una introducción desde Mateo 5. Ya hemos visto las bienaventuranzas, ya hemos visto acerca de la luz y la sal, ya hemos visto eso. Uy, qué pena, está bien pequeño, está bien pequeño, no sabía que iba a quedar así tan pequeño. Entonces, aquí vamos a entrar como al grueso, al cuerpo de lo que es el sermón del monte. Vamos a entrar al cuerpo del sermón del monte. Y ya en el cuerpo del sermón del monte arranca desde el versículo 17 de este capítulo 5. Y va hasta el cuerpo del sermón del monte, va hasta el capítulo 7, versículo 12. Hasta ahí va en la parte central de lo que es el sermón del monte. Hace ocho días arrancamos entonces hablando de la ley santa de Dios. Y cuando hablamos de la ley santa de Dios, nosotros tenemos que entender que lo que el Señor nos está hablando a nosotros en todo lo que es el cuerpo del sermón o el nudo de lo que es el sermón, Él nos está hablando a nosotros acerca de una mayor justicia. Eso es lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Una mayor justicia que la de quienes, escribas y fariseos, para entrar al reino de los cielos. ¿Claros hasta ahí? Entonces, teniendo en cuenta que lo que el Señor va a empezar a desarrollar en este sermón del monte, es que buscar una mayor justicia para el pueblo de Dios, para los que pertenecen al reino de los cielos. Entonces, dijimos la semana pasada, Jesús vino no a incumplir la ley, Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Y luego, terminamos con el versículo 20, que es lo que estamos haciendo énfasis, de una mayor justicia, y Él va a traer ejemplos de cómo esa mayor justicia se debe aplicar, por ejemplo, a la ley. Y eso va hasta el versículo 48. Luego, vamos a mirar una mayor justicia, ¿en relación a qué? A la piedad, a nuestra vida devocional. Vamos a mirar cómo yo encuentro una mayor justicia, ¿cierto? En la oración, por ejemplo. Vamos a ver el Padre Nuestro aquí. Vamos a ver entonces también una mayor justicia con respecto al mundo, ¿sí? En relación a los bienes de este mundo. Vamos a hablar acerca de eso. Les hablo de estas estructuras para que ustedes se ubiquen y sepan de qué vamos a estar tratando las próximas reuniones y se emocionen y digan, no me puedo perder eso. No me lo puedo perder. Yo tengo que estar allá escuchando, no quiero agarrar esto así como mocho. Entonces, y luego vamos a terminar en una conclusión, ¿cierto? En esto del cuerpo del sermón. Luego vamos a seguirlo viendo la estructura. Ahora, pues, a lo que nos corresponde, vamos a mirar esa mayor justicia con respecto a la ley. El Señor viene a decir, ustedes tienen que buscar una mayor justicia con respecto a la ley. Entonces, estas palabras del Señor, cuando el Señor les dice a ellos, ustedes tienen que tener una mayor justicia que los escribas y fariseos para poder entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender que estas palabras del Señor tuvieron que causar una gran preocupación en quienes las estaban escuchando por primera vez. Eso tenía que decir, ¿cómo? Los fariseos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, la razón de esta preocupación es apenas normal. Porque quienes la escucharon, inmediatamente pensaron en los fariseos y su vida irreprensible. Eso era lo que para la cultura de aquella época representaba un fariseo. Un fariseo tiene una vida irreprensible. Uno los ve orar por ahí. Uno los ve que suenan tropenta cuando llevan ofrenda a la iglesia. Ellos son los que cuando oran, oran duro. Y esa gente mantiene comunión. Cuando hacen ayuno, hacen una bulla que todo el mundo se da cuenta que están en ayuno. Entonces, es claro, la gente dice, ellos son perfectos. ¿Sí? Son perfectos. Entonces, esto tiene que causar sorpresa. Porque eso es como que a nosotros hoy nos dijeran de un pastor que, todos los seres humanos, no equivocamos, pero si yo le digo a usted, traiga a su mente, no me lo diga, traiga a su mente un pastor que usted admire. ¿Cierto? Un pastor que usted admire y yo le voy a decir en este momento, si tu justicia no fuera mayor que la de ese pastor que usted admira, usted no va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. ¿Sí? Entonces, la conclusión lógica de este versículo 20 es, si los fariseos que son irreprensibles no tienen esperanza alguna de entrar al reino de los cielos, ¿yo qué? ¿Yo qué? Mejor dicho es que ni me animo a tomar la cola. ¿Sí? Yo ni me animo a decir que voy para allá. Porque si ni siquiera a esas personas que nosotros admiramos como en aquella época a los fariseos, el Señor está diciendo que no. O sea, según los, el Señor está diciendo ellos no van a entrar, yo mejor dicho, desprevenido completamente. Entonces, ahora sí, hagámonos esta pregunta que está aquí. ¿Quiénes eran los fariseos? A los cuales le está diciendo el Señor en la cara, le está diciendo olvídese que ustedes así con la justicia que ustedes tienen no van a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que el Señor les está diciendo. ¿Sí? Y esta justicia de la cual nos está hablando el Señor es la que en inglés la conocemos como Favre? Righteousness. Ahora no me digan ustedes que no, ay no, esa justicia que... Yo creo que el Señor ha usado mucho la vida de Favre para que nosotros entendamos la diferencia de esa justicia que en español solamente tenemos justicia pero en inglés tenemos dos tipos de justicia. La justice y la righteousness que es la que nos habla la Biblia a nosotros. Y es que un correcto posicionamiento delante de Dios. ¿Pasen la prueba? Listo. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar quiénes eran los fariseos. Entonces, para responder a esta pregunta voy a utilizar dos frases las que Pablo menciona en el texto bíblico que leímos inicialmente en Filipenses. Y yo los quiero invitar nuevamente a Filipenses y allí en Filipenses vamos a leer el versículo 5. Filipenses, ¿se acuerda cuál era? ¿Sí? En Filipenses, Filipenses 3, ahora el 5 y ahora vamos a leer la parte B de este versículo. ¿Cuál es? Fariseo. Pero, ¿qué está diciendo Pablo con esta descripción que él hace de sí mismo en cuanto a su vida pasada? Él está hablando de su vida pasada porque él aquí cuando escribe está hablando ¿de dónde? ¿Ya? Sufriendo los avatares de Cristo desde Roma, ¿sí o no? Entonces, lo que está diciendo Pablo es que en cuanto a la ley, que en cuanto a la ley alguien fuera fariseo significaba que pertenecía a un grupo religioso que se llamaban los fariseos. Muéstranme la diapositiva, por favor. Ahí yo les traje la definición para los que copian, ¿cierto? Dice que, nuevamente muy pequeño, un grupo religioso judío que se adhería firmemente no sólo a la ley mosaica y hemos hablado la semana pasada que la ley mosaica estaba constituida por dos, la ley ceremonial y la ley moral. Dice, sino también a la tradición oral. Dice, ¿y qué era la tradición oral? Era algo, la tradición oral era más estricta que era la forma en cómo ellos interpretaban y aplicaban la ley mosaica en casos específicos de la vida cotidiana. Eso era la tradición oral. Esta tradición oral estaba llena de regulaciones meticulosas acerca de cómo debían, por ejemplo, cómo ellos guardaban el Shabbat. El Señor decía que hay que guardar el día de reposo. Entonces, ellos, a esa interpretación, ellos les sacaban qué no podían hacer en ese día de reposo, cómo se guardaba el día de reposo. Esta era la tradición, los ritos de purificación, cómo se tenían que purificar, cómo lo debían de hacer, las leyes sobre los alimentos, qué comer, qué no comer, cómo comer, qué tiene que hacer usted antes de comer, después de comer y muchas más cosas. Esto es, entonces, la tradición de la cual hablan ellos, la tradición de los ancianos. ¿Correcto ahí? ¿Bien? Entonces, esta tradición, los fariseos creían que en la tradición oral a la cual ellos se aderivan, encontraban la más fiel interpretación y aplicación de la Escritura. Por lo tanto, ellos, aquellos que no fueran como ellos, se hacían transgresores de la ley de Dios. Y ojo que entonces, aquí estamos hablando no de instrucciones dadas por Dios, sino interpretación hecha por hombres. Así que, los fariseos eran el prototipo de un creyente piadoso. Era el prototipo que uno decía, yo quiero ser como ese hombre. Él era el prototipo del creyente piadoso de un verdadero israelita de aquella época. ¿Cierto? Así como cuando usted dice en la iglesia o cuando usted ve por ahí a alguien como alaba, como ora, y a mí me gustaría ser como esa persona. ¿Sí? Ellos encarnaban eso, la gente quería ser como ellos. Y ahora entonces, estaban estas personas, los fariseos que ya los estamos describiendo, ¿quedó claro ahí? Estamos diciendo que Jesús les va a decir a ellos, si vuestra justicia no fuere mayor que las dos escritas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, a esto que está diciendo el Señor en este versículo 20, muy probablemente algunos se podrán preguntar o ustedes se pueden estar preguntando. Entonces, para entrar al reino de los cielos, ¿tenemos que ser más fariseos que los fariseos? ¿Sí? Porque eso es una mala interpretación. Lo que el Señor está diciendo es que si usted es fariseo, no, tiene que ser re-fariseo para entrar al reino de los cielos. Y la respuesta entonces, ¿esto era lo que el Señor nos estaba enseñando? No, el Señor no estaba enseñando eso, porque el problema de los fariseos radicaba en que ellos eran irreprensibles en la tradición oral a la cual se aferraban pero no eran irreprensibles conforme a la palabra de Dios. Ellos le colocaban más atención a la tradición oral que a la misma palabra o instrucción de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este sermón del monte. ¿No les parece muy emocionante? Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces, ellos eran, este grupo de fariseos eran irreprensibles en la interpretación que habían dado a las escrituras. Ellos eran irreprensibles ¿a qué? A lo que ellos mismos habían interpretado. Pero su interpretación estaba ¿qué? El Señor les está diciendo la interpretación de ustedes está errada y con esa interpretación también la práctica que ustedes hacen está errónea. Eso es lo que el Señor les está diciendo y eso no los deja o no les da para entrar al reino de los cielos. Porque esa justicia que ustedes creen que es justicia no es la que yo estoy pidiendo. ¿Bien? Entonces, de hecho, la interpretación que la tradición oral le había dado a la ley de Dios era un esfuerzo humano y maligno de esquivar el propósito de la ley misma. Ellos con la interpretación ¿qué hacían? ¿La hacían qué? Desbalanceada. ¿Para qué? Para tercibejar verdaderamente lo que Dios quería decir. ¿Y cuál era la función de la ley? Lo dijimos hace ocho días. La función de la ley es mostrarnos a nosotros la incapacidad de nosotros poderla cumplir. La necesidad de que la ley nos muestra a nosotros cuán pecadores somos nosotros. y la ley nos muestra a nosotros cuánto amor tiene Dios por nosotros que nos dio a Jesucristo para que con el justo nosotros pudiéramos acercarnos a Él libremente. Entonces, la ley me muestra la incapacidad que yo tengo no solamente me muestra qué es bueno y malo sino que me muestra la incapacidad de incumplirla y la necesidad de un Salvador de un puente de algo que me ayude verdaderamente porque si no, no puedo. Bien, entonces, la justicia de los fariseos consistía en una justicia propia inventada por ellos mismos y eso era la tradición oral a la cual ellos eran tan fieles. Pero con base a todo lo que yo les he ido diciendo traigo un ejemplo porque yo sé que digan es que me enredo. Yo quiero invitarlos a Marcos 7, 1, del 1 al 16. Es largo pero nos va a dar a nosotros una claridad de lo que he venido hablando hasta el momento. ¿Bien ahí? ¿Alguien más se me está durmiendo fuera de José? ¿Todo bien? Listo. Vamos entonces a leer lo que dice Marcos 7, 1. Dice, se juntaron a Jesús ¿quiénes? Los fariseos y algunos los escribas o sea, el grupito. El grupito del cual el Señor viene hablando en Mateo. ¿Sí? ¿Y qué? Dice que habían venido de dónde de Jerusalén. Muy probablemente entonces el Señor estaba en la Galilea pues no estaba en la región de Jerusalén. Los cuales viendo dice ellos fueron a ver a Jesús dice que ellos los cuales los escribas y los fariseos viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas esto es no lavadas los condenaban. ¿Qué vieron los discípulos de Jesús? ¿Qué estaban haciendo? Comiendo pan sin lavarse las manos. Eso es lo que ellos vieron. Y dice Marco nos explica o sea ellos porque eso les está llamando la atención Marco nos va a explicar. Marco dice es que porque los fariseos y todos los judíos nos está explicando Marcos se aferraban a la tradición de quiénes de los ancianos no de Dios de los ancianos si muchas veces dice no se lavaban las manos dice preferían no comer ¿Sí? Y volviendo por ejemplo si volvían de la plaza si no se lavaban las manos no comían y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar o sea muchas otras cosas como estas como los levantamientos de perdón los lavamientos de los vasos de beber cómo se deben de lavar cómo se deben lavar los jarros los utensilios de metal y de los lechos cinco ahí cierra el paréntesis Marcos de porque eso el que los discípulos comieran con manos cochinas a ellos los estaba escandalizando Marcos versículo cinco dice le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿a quién? a Jesús ¿qué le pregunta? ¿por qué tus discípulos no andan no andan ¿qué? conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas o sea ellos no le están diciendo ¿por qué tus discípulos están transgrediendo la ley santa de Dios? ellos no están diciendo eso ellos están diciendo ¿por qué están transgrediendo la interpretación que nosotros como hombres imperfectos le hemos dado a la ley de Dios? ¿por qué lo están haciendo? dice comen con manos inmundas versículo seis respondiendo él les dijo Jesús les dice así suave como era el Señor con ellos con amor les dice hipócritas les dice el Señor bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito y a quién les está llamando él a los profetas a los profetas al profeta Isaías les está llamando y les dice este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí y esta es la crítica del Señor durante todo el sermón del monte el Señor les está yendo sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí y eso es una cosa que tenemos que entender nosotros nosotros somos especialistas para decir o hacer cosas para que la gente nos vea todo mundo del que está aquí todo tiene un fariseíto adentro todo tiene un fariseíto adentro nos gusta que nos vean pero a veces mi corazón está desconectadísimo de lo que mi boca está hablando y el Señor no ve su boca el Señor que ve su corazón entonces dice el versículo 7 pues en vano me honran dice me están me están deshonrando enseñando como doctrinas mandamientos de hombres ustedes están colocando las doctrinas que ustedes mismos han creado con una mala interpretación las están colocando como que como mandamientos 8 porque dejando el mandamiento de Dios o sea se dejaron aparte lo que el Señor nos mandó y os aferráis a la tradición de quién de hombres mire lo que el Señor porque el Señor está porque él tuvo una pelea constante con los fariseos por ejemplo y dice los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes les decía también bien invaladáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición y eso es lo que ellos hacían y eso es lo que el Señor les está diciendo a ustedes les importa 5 invalidar lo que Dios dijo en el Sinaí por cumplir algo que ustedes creen que supuestamente Dios dijo ustedes le hacen más caso a eso que verdaderamente a lo que el mismo Dios mandó 10 ¿cierto Tomás? 10 porque Moisés dijo y va a citar un ejemplo porque es que mire les voy a decir que lo que estoy diciendo es verdad Moisés dijo ¿cuál es el cuarto mandamiento? honra a tu padre y a tu madre y dice honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente dice eso dijo Moisés pero que está diciendo la tradición de ustedes mire como la habían cambiado ellos pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o a la madre perdón escorbán ahí está corbán que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre o sea lo que el Señor les está diciendo es lo que Jesús les está diciendo a ellos ustedes invalidan ese mandamiento de honrar padre madre y se escudan que con lo único que les puede ayudar es para ayudar a las ofrendas del templo y con eso prácticamente le está diciendo a usted lo que le importa es la plata de los que ofrendan sin importar verdaderamente el estado de sus familiares bien 13 invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a estas y llamando así a la multitud después de que Jesús les pegó semejante piropo versículo 14 el Señor les hace un llamado a toda la multitud ustedes escucharon la pregunta que ellos hicieron queriendo juzgar a mis discípulos por comer con mandos inmundas pues el Señor les dice a todos y dice óigame en todos y entended les va a contestar con respecto a esa tradición oral nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga el Señor les está diciendo no es con sus manos usted no se contamina con lo que entra sino con lo que sale con lo que hay ¿dónde? en su corazón en ese corazón desconectado en ese corazón de piedra ¿bien? porque no hay nada más engañoso que ¿qué? que el corazón entonces como ven ellos eran muy irreprensibles pero trágicamente eran irreprensibles sólo delante de ellos mismos y de los demás no delante de Dios ellos les importaba muy bien estar bien delante de ellos mismos y delante de los demás Dios no importaba no importaba aquí entonces en este punto es bueno que nos preguntemos ¿cuá? nosotros estamos conducidos ¿por qué justicia? ¿como la de los fariseos? ¿tu relación con Dios se basa en una justicia como la que tenían los fariseos? ¿una ley de Dios amañada a nuestro antojo para sentirnos bien y para que las demás personas de este mundo estén contentas? ¿eso es lo que nos rige a nosotros? ¿o las que verdaderamente Dios nos está demandando a nosotros en su palabra? miremos hoy la sociedad hoy la sociedad está llamando bueno lo malo y a lo malo lo está llamando lo está llamando bueno hoy en día hay muchas iglesias que están terciberjando la palabra de Dios con palabras humanas que suenan ¿qué? melodía para nuestros oídos y por eso es que vemos peregrinos en las diferentes iglesias aquí no le gustó allí tampoco le gustó ¿por qué? porque le predican la verdad ¿a dónde quieren ir? allí donde me consienten el pecado pero hay lastimosamente iglesias que por no perder la vida de esa persona por estar detrás de la lana de la oveja y no por estar detrás de la vida de la oveja aceptan que la forma como esté viviéndose una 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 forma de vivir contraria a lo que la palabra de Dios a nosotros nos está mandando hoy por hoy este mundo y muchas que suelen llamarse iglesias le están diciendo amén a las palabras que no son de Dios sino a las palabras a las palabras de este mundo le dicen amén ¿a quién? a lo que eso a lo que ofende a Dios estamos entonces nosotros es una palabra es una palabra que a la cual nosotros a la palabra de Dios le estamos diciendo que es una palabra retrógrada es una palabra desactualizada es una palabra ofensiva es una dura palabra y por eso muchos se van de los caminos del camino del Señor esto lo único que muestra es que hay un corazón desconectado de lo que está diciendo nuestra boca nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para verdaderamente nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer no es lo que cierta institución cierta iglesia nos está diciendo es qué Dios está diciendo no es tener contento a mis papás a mis amigos a mis familiares sino tener contento a quién a Dios eso es lo que a nosotros nos tiene que preocupar los fariseos estaban preocupados por querer agradar al mundo por querer agradarse a ellos mismos por querer engañar pero a Dios a Dios no se puede engañar usted puede venir acá y decir yo me voy de esta iglesia porque es que aquí no se siente mover del Espíritu Santo o no me gusta lo que el pastor está diciendo eso es verdad o es que no le gusta la dura palabra que se está predicando porque muchos nos movemos de iglesia en iglesia muchos van como dije ahorita de turistas mirando a ver dónde lo que le predican es melodía a su oído no tenemos que estar allí donde nos ofende con la palabra de Dios porque eso al ofenderme y confrontarme verdaderamente voy a tener un cambio y yo sé que si yo les pregunto aquí a ustedes ustedes quieren heredar el reino de los cielos aquí todos se van a quedar sin garganta diciendo si yo 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 quiero yo quiero pero yo les digo a ustedes la forma muchas veces como nosotros estamos viviendo nos tienen que confrontar y alguien nos tiene que decir como usted está viviendo usted está deshonrando a Dios usted está transgrediendo la ley santa de Dios y eso no es como vivir un verdadero hijo de Dios porque no es de palabras no es señor es que yo quiero glorificarte señor es que yo quiero verdaderamente caminar contigo es que yo quiero verdaderamente hacer tu voluntad pero dónde están los hechos donde está verdaderamente ese querer fin y al cabo Dios es el que coloca el querer como el hacer si o no entonces a causa de la mala interpretación de la palabra de Dios dada por los fariseos y religiosos de aquella época la cual el pueblo acogía como palabra de Dios y justicia que agradaba a Dios ahora el señor se va a encargar de dar la interpretación correcta a eso que ellos habían terciberjado a eso que ellos habían torcido si para obtener entonces una mayor justicia y eso es lo que el señor Jesucristo va a hacer a partir de este versículo 21 hasta el versículo 48 el señor va a traer seis ejemplos de cómo usted y yo podemos tener una mayor justicia con respecto a la ley santa de Dios bien hoy entonces veremos la primera de las varias partes en la que se va a dividir este sermón por eso es la primera parte si o no Mateo 5 21 26 téngalo ahí en sus biblios vamos a leerlo bien hasta ahí entendimos la vida de los fariseos con base a lo que Marco nos estaba hablando bien vamos a leer Mateo 5 21 en adelante y dice el señor oíste oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo con tu adversario pronto perdón pronto adversario pronto entre tanto que está con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado a la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante bien amén recordemos una vez más el señor no pretende dar una ley nueva sino interpretar correctamente aquello que la tradición de los escribas y fariseos habían pervertido rebajado y torcido eso es lo que el señor está haciendo el señor jesús la tradición oral había bajado entonces el listón de donde el mismo dios lo había puesto y ahora el señor jesucristo estaba poniendo el listón de donde nunca tuvo que ser bajado por los escribas y los fariseos recordemos que la justicia de los fariseos era una justicia meramente externa y es contra esta fachada que el señor se va a oponer y nos lo va a enseñar claramente en este sermón del monte y acá está entonces el punto de lo que ellos dicen con respecto a la ley de dios para ellos dios había dicho no matarás pero ellos añaden una cláusula a lo dicho por dios añaden y cualquiera que matare será culpable de juicio puede alguien preguntarse y que de malo tiene eso si acaso no es verdad que cualquiera que mate es culpable de juicio pero cuando se decía esto o se añadía esto un problema aquí no es por lo que se dice sino por lo que no se dice o lo que quiere decir esto por debajo lo que quiere decir a lo que ellos asumían era que cualquier otro daño menor no es digno de juicio dice el que mate es digno de juicio que quiere decir eso que otra cosa que no llegue a matar o asesinar no es digno de juicio o sea lo único malo era matar pero los medios que lo conducían allá eso todavía no era malo era aceptable lo malo era si usted lo ejecutaba eso es lo que está queriendo decir con con esto y obviamente ellos por ser religiosos no mataban a nadie pero no les importaba todo lo que podían llegar a albergar en su corazón entonces por lo tanto los fariseos tenían muy buenas razones para sentirse muy bien con ellos mismos y con la propia justicia que ellos mismos habían diseñado y hoy hay día nos pasa en el mundo lo mismo hoy muchos dicen que yo no soy malo yo no robo yo no mato las mentiras que digo son chiquiticas o sea entonces estamos diciendo que si hay se puede aceptar ciertas conductas bien entonces ellos no eran como el resto de los pecadores ellos no eran adúlteros ellos no eran asesinos no con toda seguridad a los primeros que Dios les iba a abrir las puertas de su reino era a ellos por lo menos eso era lo que ellos pensaban cierto eso es lo que ellos pensaban pero el señor que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla nos va a explicar cuál es la verdadera interpretación del sexto mandamiento y cuáles son sus implicaciones más profundas el sexto mandamiento es no matar vamos a mirar entonces qué implica esa ley que el señor dio a Moisés dice Mateo 5 22 ustedes cierto los ancianos decían que el que matare será digno de estar en juicio pero que dice pero yo os digo y este pero yo os digo el señor lo va a decir muchas veces en este sermón y esto para ellos va a ser tremendo y les va a estallar su mente porque dice y es que este quien se cree literalmente este es que no es quien se cree quien es es quien es él y él es Dios y eso es lo que ellos no querían reconocer que él era Dios y él dice alguien que tenga la autoridad para decir es que no es así es así es alguien que tiene que toda autoridad cierto yo no puedo llegar a la casa de Nico a decirle a Ángela Ángela ese sofá no es así ese sofá tiene que ir así no yo no tengo esa autoridad pero Jesús si tiene esa autoridad y dice ustedes escucharon que se dijo esto pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio o sea no solamente el matar el Señor está diciendo cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fauto tonto bruto bobo cualquier cosa quedará expuesto ante el infierno de fuego ¿cómo vamos con eso? ¿bien? nosotros no hacemos eso ¿cierto? son otras iglesias otra gente ¿sí? el Señor entonces el Señor no está dando solamente la correcta interpretación a la ley de Dios ojo lo que les voy a decir el Señor no nos está dando solamente la correcta interpretación de la ley de Dios tampoco está simplemente volviendo el listón al lugar donde debería de estar y que nunca debió haber sido bajado por los escribas y los fariseos sino que al ponerlo donde corresponde lo que el Señor está haciendo es que cualquier esperanza es destruida porque el versículo es muy claro el enojo mismo es una infracción del sexto mandamiento eso es lo que el Señor le está diciendo ustedes siempre creyeron que fue no matar pero yo les digo el solo enojo ya es pecado como les quedó el ojo si entonces hay alguien diapositiva por favor hay unas palabras de David un escritor y pastor cristiano que dice lo siguiente ahí está en en la diapositiva no es homicida solo aquel que llega asesinar sino también cualquiera que abrigue pensamientos asesinos o motivaciones destructivas él es un pastor y un escritor cristiano dice esto entonces las las palabras ofensivas contra nuestro prójimo surgen de un corazón que alberga bien sea el rencor la ira el odio la envidia y que si se le da rienda suelta terminará incluso dice el señor en un asesinato literal si usted le da rienda suelta a ese sentimiento le da rienda suelta a un acto de asesinato hay familias que se odian tremendamente y hay odios dentro de las familias que crecen a tal punto que entre los mismos hermanos se matan y si usted le pregunta a aquel que mató a su hermano ese dice no es que yo nunca creí que yo lo fuera a llegar a matar pero la ira lo cegó a tal punto y el enemigo tomó provecho de eso que él nunca creyó que ese cuchillito clavado en el pecho lo fuera a matar cuántas personas de las que estamos aquí en algún momento de nuestra vida no hemos albergado resentimiento y envidias contra una persona por eso lo que el señor está haciendo está matando también que dije yo que está matando nuestras esperanzas está destruyendo las esperanzas porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos albergado ese sentimiento en nuestro corazón cuántos de los que están sentados aquí mismo saben que en este mismo momento está disgustado con un hermano con un familiar con un cercano y muchas veces ese rencor que hay en nuestro corazón seamos objetivos seamos objetivos muchas veces nos lleva a nosotros a decir cosas que ni siquiera son verdades no es que esa persona esa persona es malísima y puede entonces usted estar siendo sarcástico chismoso difamador solamente porque su corazón en su corazón está guardando odio allí mismo entonces tenemos cuando eso pasa allí mismo en ese corazón hay raíces de un asesinato y usted me podrá decir ay que exagerado no yo no le hablo llevamos 15 años sin hablarnos y cuando nos vemos nos mentamos a las madres pero no pasa de ahí no digan que exagerado porque recuerdan a Caín ustedes recuerdan a Caín 1 Juan 3 12 13 mira lo que nos dice el apóstol Juan con respecto a a Caín que dice la palabra de Dios allí en 1 Juan 3 12 y 13 dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas ¿cómo se llama eso? envidia o sea si somos conscientes ¿cuál fue la razón por la que Caín mató a Abel? por envidia por pura envidia entonces la envidia de Caín a Abel lo llevó a matarlo los sentimientos de odio que Caín llegó a albergar en su corazón contra su hermano terminaron en un en nada más y nada menos que en el primer asesinato de la historia que pasó hace mucho tiempo y que hoy usted y yo lo estamos recordando aquí ustedes no me digan exagerado porque uno nunca sabe cómo actúa uno usted sabe cómo actúa usted cuando está cuando está bajo presión cuando por ejemplo usted lo van a robar o atracar uno muchas veces dice no yo me dejo robar lo que sea pero a muchos lo están atracando o lo están robando y sacan ese héroe interno ¿a cuántos los han matado por ser héroes? ¿sí? dicen no es que y uno puede ser el más cobarde del mundo entero pero en ese momento actúa así ¿cómo actúa un corazón lleno de odio de ira? dicen no yo no llego a eso yo soy muy cobarde ¿sí? entonces ante esta ampliación que Jesús está dando el sexto mandamiento que nos está haciendo aquí nos enseña que no somos tan buenos como pensamos que éramos eso es lo que el Señor nos está a nosotros enseñando en la ampliación de este sexto mandamiento este mandamiento alumbra la oscuridad que albergamos en lo más profundo de nuestro corazón porque Jesús que está hablando es el corazón allí lo que nadie ve ustedes pueden ver cuánto odio yo puedo tener por una persona nadie lo ve solamente lo sabe usted pero el Señor sí lo ve el Señor sí lo ve la justicia entonces que el Señor exige para entrar al reino de los cielos es una justicia perfecta y ninguno de nosotros la tiene en ese mismo nuestra justicia no supera a la de los a lo de los escribas y de los fariseos entonces por eso lo que el Señor está haciendo no solamente está volviendo a colocar el listón donde es sino que le está diciendo es eso no lo alcanza a nadie nadie entonces la pregunta es diapositiva la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es qué vamos a hacer qué haremos entonces con lo que el Señor nos está hablando aquí porque usted quiere heredar el reino de los cielos sí o no queremos heredar el reino de los cielos pero es que según lo que nos están diciendo dice que si aún yo guardo al vergo odio en mi corazón dice que ya soy digno de qué de juicio entonces qué haremos ya que estamos expuestos al castigo o alguien se atreve a decir aquí en este lugar que en ningún momento ha sentido rabia o ha ofendido al prójimo ¿alguno puede decir eso? nadie ha proferido algo una palabra ofensiva contra su hermano todos lo hemos hecho todos lo hemos hecho pero hace ocho días veíamos algo maravilloso que cumplía solamente Jesús él era puro fue el único que estuvo sin pecado alguno entonces siguiente solo tenemos una esperanza que pena está re chiquito solo tenemos una esperanza yo con tal de colocar el inglés y el español en la misma diapositiva solo tenemos una esperanza pero el título si lo ven si o no y esa esperanza se llama que el evangelio solo hay una esperanza es que podemos hacer ante eso que está haciendo el Jesús que lo está colocando tan alto el Señor Jesús no podemos Jesús eso no lo podemos hacer porque es que mejor dicho viniendo a la iglesia alguien se me atravesó y salió de mí una rabia que ahí ya pecó mejor dicho ahí mismo pecó entonces la esperanza está en el evangelio y lo que dice allá en el cajoncito chiquitico que ustedes claramente pueden ver cierto es que el evangelio es la maravillosa noticia de que alguien más cumplió perfectamente la ley de Dios y recibió toda la ira de Dios que los pecadores merecemos recibir y que confiando solamente en él podremos llegar a ser hallados justos y sin pecados en el día del juicio final tenemos solamente en él salvación en otras palabras el evangelio es Jesucristo el evangelio es Jesús solamente en él y eso nos tiene que recordar cuando Juan habla en Juan 4 si no estoy mal o 3 cuando habla de la conversación con Nicodemo 3 cuando le dice acerca de la serpiente que fue levantada en el desierto allí fue colocada una serpiente cuando ellos eran picados por unas culebras y les daban unas altas fiebres y estaban muriendo y el señor que les dice cuál fue la solución de Dios en ese momento que le dio a Moisés coloca en una hasta una culebra de bronce y todo aquel que mire esa culebra se va a sanar y uno dice no pero cómo va a ser eso tan sencillo a mí deme una pócima póngame a hacer algo pero no era así de sencillo y lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer es que a ese que el señor levantó nosotros miremos creamos y confiamos en él y que en el día del juicio las puertas se nos serán abiertas amén entonces fue él quien cumplió perfectamente la ley de Dios y su justicia es perfecta y nada menos que esa justicia es la que acepta Dios amén hasta ahí y termino rápido con lo siguiente después de lo que el señor ha venido hablando Dios después de exponer el sexto mandamiento cómo debe ser correctamente el señor va a traer dos ilustraciones y déjeme que me concentre solamente en la primera porque no me da para concentrarme en la segunda versículo 5.23 dice por tanto Mateo 5.23 dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda acuérdense que el señor está diciendo que todo aquel que albergue en su corazón algo contra su hermano ya es homicida o el que le diga fauto y acá el señor le dice por tanto es lo que dice el señor arranca por ahí en el 23 por tanto si traes una ofrenda al altar el señor que le está diciendo déjala ahí ve mejor y reconcíliate con tu hermano eso es lo que el señor le está diciendo la ofrenda de la que el señor está hablando acá no es una ofrenda para expiación de pecados la ofrenda de la cual el señor está hablando acá es una ofrenda de gratitud él está hablando de una ofrenda de gratitud y Jesús nos está mostrando entonces en la explicación o en el en la ilustración él nos está mostrando una persona que se dirige al templo a adorar al señor eso es lo que el señor nos está ilustrando una persona que se dirige al templo a adorar al señor una persona oiga una persona según lo que nos está narrando aquí la palabra de Dios es una persona que va no con conciencia atribulada por el conflicto que tiene con su hermano él va a dónde él va a adorar él va a entregar su ofrenda el señor no dice y está atribulado no él va con una conciencia no atribulada por tener un problema con su hermano sino que se dirige con una conciencia que tranquila pensando que todo va bien y que el señor va a recibir su ofrenda con agrado así es eso es lo que el señor nos está narrando en la palabra de Dios en otras palabras es un creyente que piensa que después de todo a Dios lo único que le interesa es que yo le adore sin importar si tengo problemas con otro creyente o no esa persona que está yendo a llevar su ofrenda no le importa dice el señor solamente le importa que yo le traiga la ofrendita y muchas veces el creyente cree que convenir a traer el diezmito a la iglesia la siembra a la iglesia por venir acá y alzar las manos va a decir el señor que belleza ¿no? el señor está mirando nuestros corazones la directriz pero la directriz que el señor nos está dando ahí en el versículo es déjala ofrenda el señor está diciendo déjala ofrenda esa ofrenda que usted quiere presentar delante de Dios el señor dice no la voy a recibir déjala ahí déjala ahí primero ve y reconcíliate con tu hermano y cuando se reconcille con tu hermano venga y preséntame esa ofrenda ¿qué nos quiere mostrar el señor con esta ilustración? esto nos muestra la seriedad con la que Dios se toma el conflicto entre los creyentes a Dios no lo podemos sobornar nosotros muchas veces queremos sobornar a Dios ¿sí? quedándole a los pobres quedándole al necesitado quedando una ofrenda especial que bolean sobando al pastor pastor tan lindo que predica ¿sí? al señor no lo podemos sobornar señor no lo podemos sobornar y si de verdad estamos buscando nosotros adorar a Dios eso implica ir y arreglar la situación con nuestro hermano entonces pararemos nuestro culto a Dios buscaremos al hermano le pediremos perdón por haberlo ofendido y entonces así sí podemos entonces venir y realizar una verdadera adoración ¿cuántos vienen a la iglesia teniendo problemas con hermanos o allegados o cercanos y nunca les ha importado y usted podrá decir es que usted no sabe lo que esa persona me hizo a mí pues que el señor no está diciendo aquí que es que hay razones por las cuales usted puede ser exento de eso de lo contrario entonces por más que levantemos nuestras manos en este lugar nuestras manos a Dios en lugar de nosotros adorarlo lo que estamos haciendo es desobedeciéndolo en su propia cara eso es lo que nosotros estamos haciendo y esto es lo que el señor nos quiere enseñar con esta primera ilustración a mí no me importa que usted venga a la iglesia a mí me importa que usted tenga su corazón en paz a mí lo que me importa es que usted lo haga de corazón que usted venga y verdaderamente glorifique a Dios bien y termino con filipenses lo como iniciamos volvamos nuevamente a lo que Pablo nos dijo en filipenses Pablo dijimos que era que pariseo aunque Pablo podía decir de sí mismo que en cuanto a la justicia que es por la ley él era irreprensible él dijo eso ¿si o no? ya hemos visto ya hemos visto que significa esto anteriormente Pablo es la misma muestra de un hombre que aún siendo irreprensible a una justicia propia tenía un corazón cargado de odio y resentimiento hacia los cristianos él decía yo era irreprensible a la ley pero aún así perseguía cristianos tenía celo y Pablo los perseguía y Pablo los maltrataba dice que las ropas de Esteban el primer martes de la iglesia fueron puestas a los pies de un tal Saulo o sea él consintió eso y no solamente eso Pablo aquel que era fariseo irreprensible puro recto judío de judíos de la tribu de Benjamín incluso estaba aún dispuesto a ir hasta otras ciudades movido por el rencor para castigar a los judíos convertidos al cristianismo pero un día camino hacia Damasco su corazón fue transformado y eso es lo que nosotros necesitamos iglesia nuestros corazones necesitan ser transformados nuestros corazones necesitan recibir vida aquí no es que usted diga no es que el que está predicando al frente está un poquito como exagerado eso no es de eso es que qué está diciendo Dios porque usted puede buscar en en YouTube muchas predicas contrarias a lo que yo estoy diciendo acá y usted dice esa sí me gusta vea qué belleza pero eso no le agrada a Dios si algo nosotros estamos haciendo como iglesia y nuestro compromiso con el Señor como iglesia de Living Stones en Melbourne es predicar fielmente la palabra de Dios así perdamos la filigresía que no quiera caminar con el Señor pero lo más importante es glorificar a Dios predicar su palabra predicar la sana doctrina aunque muchos y dígame lo digo con toda tristeza aunque muchos no quieran caminarle al Señor pero hay que predicar la verdad como Pablo le decía a Timoteo predica la verdad a tiempo y a destiempo no la maquilles dila habla habla y eso es lo que nosotros tenemos que hacer así que entonces que el mismo amor de Cristo que construyó al apóstol Pablo nos construyó también a nosotros para caminar en la santidad delante de Dios y en amor los unos por los otros perdonándonos podamos perdonarnos las ofensas unos a otros y así vivir como le agrada a Dios amén coloquémonos en pie y vamos a hacer una oración papá Dios que maravillosa Señor es tu palabra aunque muchas veces dura Señor confrontativa aunque muchas veces Señor eso no nos guste Señor reconoce delante del Señor si lo que se predica muchas veces no le gusta dígale al Señor dígale pero así Señor desgustando a mi todo yo quiero Señor hacer tu voluntad ayúdame capacítame necesito tener ese encuentro maravilloso contigo no emocional sino un encuentro que transforme mi corazón ese mismo encuentro que tuvo Pablo en su camino a Damasco un hombre que en su carne era irreprensible correcto puro ante los ojos de muchas personas digno de ser llevado al reino de los cielos pero él entendió él entendió que esa justicia no era la que tú estabas buscando él entendió que ese celo que él tenía por el evangelio estaba mal encaminado ese celo que él tenía por la Torah estaba mal encaminado Señor ayúdanos Señor a poder recibir con alegría esta palabra Señor ayúdanos verdaderamente a cuestionarnos Señor cómo es posible que venga tan plácido y tan contento a buscar de ti cuando ni siquiera me hablo con mi hermano o con mi hermana cómo puedo venir y presentarme delante de ti cuando ayer le dije fauto a mi hermano cuando ayer le tiré el teléfono a mi mejor amigo cómo puedo Señor ser tan insensible el hombre del cual habla el Señor en la palabra de Dios hoy dice que es un hombre que va al templo a entregar ofrenda pero un hombre que no es consciente de que su corazón estaba contrario a lo que el Señor demanda Señor ayúdanos a alinearnos a tu palabra no a lo que este mundo dice no a las costumbres de este mundo tú más bien nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento que no pensemos como este mundo piensa porque este mundo piensa todo lo contrario a lo que tú nos mandas en tu palabra porque no son guiados por ti mi buen Dios son guiados por el príncipe de este mundo por el enemigo por el diablo Señor el padre de la mentira y por eso están engañados Señor ayúdanos a abrir nuestros ojos a la verdad tuya Señor en tu palabra no ser seguidores de hombres o mujeres o instituciones ser seguidores tuyos Señor tuyos Señor eso es lo que queremos mi buen Señor quédate con nosotros padre te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén amén amén